Y el multicampeón, campeón mundial de peso completo, campeón de parejas de triple A y ahora campeón de tríos de la IWRG, Silver Cain. ¡Gracias por ver el video! 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 Esa es la clave, lo que acaba de señalar, inteligencia es lo que mostraron arriba del cuadrilátero, contundencia a la hora de ejecutar, pero sobre todo la manera tan mortal para ejecutar y esa es la única manera, mi querido Bernardo.